Grupo Cero, Televisión. ¿Quiénes son los novios? No, bueno. ¿Esto no era una voz? Me he equivocado, pero bien. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidas. Un placer ser recibida en el Museo Rebeño de Toro, como representante de la Escuela de Poesía y con el Grupo Cero. Soy Elena Trujillo, me acompaña Laura López y los integrantes del taller de escritura de Málaga. Yo vengo de Madrid y en cuanto puedo, pues tengo la ocasión, me vengo para acá, exacto, para estar con ustedes. El motivo de encontrarnos en este espacio, pues yo creo que se explica por sí mismo. Es un espacio donde nos reciben bien, donde se puede disfrutar de lo que hacemos. Nuestra principal función es el psicoanálisis y la poesía, en este marco la poesía, en difundir la pintura para todas, para todas las personas. Y no solo desde una actitud pasiva de escucha, sino también invitándoles a ustedes a formar parte del mecanismo de producción de la escritura, es decir, formar parte de los talleres de escritura donde, bueno, pues ahí uno descubre ese don que como ser humano tenemos, que es el don de sublimar, de producir. Hoy hemos elegido, en otras ocasiones nos ha acompañado una excelente cantante, compañera nuestra, que hemos reunido, que es una delicia escuchar sus canciones, donde pone música a poemas de nuestro maestro, de Miguel Oscar Menaza, un gran poeta en dirección del Grupo Cero. En esta ocasión no ha podido acompañarnos, pero tenemos a todo el Grupo Cero ahí acompañándonos desde Madrid y aquí en Málaga a sus representantes. Hoy, este espacio es apto para todos los públicos, pero es un poco especial, es un recital de literatura erótica. Entonces se trata de que nos divertamos. El motivo es divertirnos, es ser sugerentes y dejarnos volar, no atentar contra ninguna moral o atentar contra toda la moral, es decir, que dejarnos escuchar y que nos impacte algo. Hemos hecho una selección, lógicamente no se trata de leer los poemas más largos y que nos encantan, sino de elegir y compartir y hacerlo amén y que participemos todos. Voy a comenzar por un poema que he descubierto que tiene dos fases en su vida. Es un poema de Miguel Oscar Menaza que en primer lugar se titula 59 años, Poeta condenado, Poeta condenado es un libro de poesía de él y luego aparece en otro libro, Llantos del exilio, con el título Como elefante triste. Ese descubrimiento me ha parecido muy interesante, porque además Menaza es un autor que toma poemas o que toma textos y luego le da una nueva vida en otro de sus libros y es muy interesante porque uno lo descubre de otra manera a como lo encontró. Entonces podemos tomar Como elefante triste como ese título. Es un poema bellísimo, de un libro bellísimo también. Como elefante triste. Deseo hacer el amor en pleno verano. Como en mi tierra hacían los sin tierra, se reclamaban los unos a los otros y ya no había amor. Hacer el amor, me dijo, con determinación, con cierta alevosía, como le pasaba a las mujeres de mi pueblo con sus amores únicos. Hacer el amor hasta romper el equilibrio que me permite amar. Como las flores que agonizan, quemadas, rotas por el mismo sol que les dio vida. Ahora, en esta lenta mañana de verano, quiero que el viento produzca ese sonido agudo y desgarrado del amor sin barreras. Como hacen el amor las mariposas, donde gusano y alas se juntan para morir. Hoy quisiera practicar el amor bestial como los cerdos hacen y las gaviotas y los vampiros quietos y las vacas. Hembra y macho, animales en celo, sin palabras. Y un día dije, hoy quiero amar todo lo que pasó. Y mi vida se llenó de muertos. Confieso haber sido como ellos. Llegué a gozar sentado en una silla, quieto, sin alma, esperando un verso. Y después, me gustaría amar de país a país, de océano a montaña y dejarme caer como los soldados que mueren abrazados al alma que los mata. Tengo que amar, me digo, tengo que amar. Como aman los jóvenes en primavera, sin importarles nada, burlándose del mundo. Me gustaría, ¿por qué no?, hacer el amor, tendiéndome en un verso como las letras, las palabras hacen. Y me pongo celoso porque no puedo tanto y lloro como una mujer que defendiendo como un hombre no sirvió para nada. Amar, hoy me dejaría amar. sería el hombre muerto, vivo que la mujer desea. Quedarme quieto, digo, atarme sin más al porvenir, besar la boca que besa el universo y apagar la luz. Hoy es una tarde calurosa de verano en Europa y quien se lo imaginara no hubiera podido nunca imaginarlo así, sentado y escribiendo, haciendo el amor en las cloacas de mi ciudad, conociendo a fondo la vida cotidiana. Amor y odio se parecen, amor y odio se parecen, gritaba el condenado y se abrazaba con ardor a sus propias palabras. Y amaba todo lo que no podía ser y caía, se dejaba caer sobre su cuerpo. Así quisiera amar, así quisiera, con el alma partida de soledad, sin que nadie me vea llorar por lo perdido, como elefante triste que no verán morir. Gracias. Gracias. Hay un poeta del siglo I a.C. muy importante porque vivimos todavía en sus poemas que es Callo Valerio Catullo y trae un pequeño fragmento, y es un poeta muy interesante porque vivimos el erotismo del siglo I a.C. Os daré a probar y os impondré mi habilidad. Aurelio Vargaje y Curio Marica que por mis versos, porque son voluptuosos, me habéis creído poco de gente. Pues el poeta debe ser gasto en su persona pero no es necesario que lo sea en sus versos, que después de todo solo tienen sal y gracias y son algo ilustuosos y poco decentes y pueden levantar los ánimos, no digo de los muchachos, sino de esos hombres de pelo en pecho que ya no pueden menear sus duros lobos. ¿Vosotros? ¿Por qué habéis leído muchos miles de besos? ¿Me consideráis poco hombre? pues os daré a probar y os impondré mi habilidad. hola, ¿qué tal? Muy bien. Yo he seleccionado en esta ocasión un fragmento de un libro de Miguel Oscar Menaza que se llama El sexo del amor que os lo recomiendo porque es como una novela erótica y dice cada frase y además igual que hablaba Elena de Catulo que hablaba de ese erotismo Menaza así que en un gran poema también nos ofrece una apertura a un erotismo diferente una forma de construir el amor las relaciones que te ofrece otra realidad y ahí está la poesía se llama así empieza abre las piernas amor mío abre las piernas amor mío tu voz rozando mi cuello mis pezones mi bajo vientre congojado por el amor se cuela entre los pliegues de mi sexo húmedo y estremecido sexo del encuentro abre las piernas amor mío abre esas piernas en mi branza da un paso más olvídate de ti el viento se detiene en el vértigo arranca mi piel en destellos de luz cuando regreso despeinada y maltrecha me sonríes desde la locura de una página abre las piernas amor mío abre las piernas como para volar abre las piernas amor mío demos un paso más aplausos 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 muchas gracias muchas gracias buenas tardes yo tengo un poema que una escritora cubana que se llama Carita Oliver Larga muy recomendable y que se titula anoche anoche me acosté con un hombre y su sombra las constelaciones nada saben del caso sus besos eran balas que yo enseñé a volar hubo un paro cardíaco el joven nadaba como las olas era tétrico suave me dio como un martillo en las articulaciones vivimos ese rato de selva esa salud colérica con que nos mata el hambre de otro cuerpo anoche tuve un náufrago en la cama me profanó el maldito envuelto en Dios y sábana nunca pidió permiso todavía su rayo láser no nos pasa hablábamos del cosmos y de iconografía pero todo vino abajo cuando me dio el santo y seña hoy encontré esa mancha en el lecho la nota que me puse a pensar gravemente la vida cabe en una nota hola buenas tardes yo he elegido a Octavio Paz que me gusta mucho y he descubierto este poema que no no lo había leído antes que se llama cuerpo a la vista y las sombras y las sombras sitios sitios en donde el tiempo no transcurre valles que sólo mis labios conocen desfiladero de la luna que asciende a tu garganta entre tus senos cascada como la espalda del río a la luz del incendio aguas dormidas golpean día y noche tu cintura garcilla y en tus costas inmensas como los arenares de la luna el viento sopla por mi boca y su largo quejido cubre con sus dos alas grises la noche de los cuerpos como la sombra del águila la soledad del par las uñas de los dedos de tus pies están hechas del cristal del verano entre tus piernas hay un pozo de agua dormida bahía donde el mar de noche se aquieta negro caballo de espuma cueva al pie de la montaña que esconde un tesoro boca del horno donde se hacen las hostias sonrientes labios entreabiertos y atroces nucias de la luz y la sombra de lo visible y lo invisible allí espera la carne y su resurrección y el día de la vida perdurable patria de sangre única tierra que conozco y me conoce única patria en la que creo única puerta al infinito gracias aplausos hola buenas tardes voy a leer un poema que lleva por título cúbreme amor el cielo de la boca de la peralde cúbreme amor el cielo de la boca con esa arrebatada espuma extrema que es jazmín del que sabe y del que quema brotado en punta de colar de roca alóquemelo amor su sala loca tu lancinante aguda flor suprema doblando su furor en la diadema del mordiente claver de la desboca oh ceguido fluir amor oh bello gordotar temperado de la nieve por tan estrecha gruta y carne viva para mirar como tu fino cuello se te resbala amor y se te llueve de jazmines y estrechas de saliva hola buenas tardes yo voy a leer un poema de Carinta Oliver Labra hay que decir que Carinta Oliver Labra falleció hace un año ha sido una cuota cubana que ha habido 95 años que se quedó en Cuba que siguió escribiendo que para la mujer y para la historia de la poesía es importantísimo que además ha sido una gran amiga del grupo cero es decir un referente poético y bueno que la leemos porque se lo merece porque es una gran escritoria y para la mujer es una fuerza superior me desorden cuando voy te equivoca demorada y casi sin por qué casi por nada te toco con la punta de mi seno te toco con la punta de mi seno y con mi soledad desamparada y acaso sin estar enamorada me desordeno amor me desorden y mi suerte y mi suerte de fruta respetada arde en tu mano lúbrica y turbada como una mala promesa de veneno y aunque quiero besarte a la brillada cuando voy en tu boca demorada me desorden amor me desorden y seguramente algunos de ustedes lo conocen que es el grupo cero el grupo cero es una escuela de poesía y psicoanálisis que surge en Madrid en el año 1981 el sitio tiene ya más de 40 años fundada por Miguel Oscar Menaza es un movimiento científico cultural catalogado por la ICUA la International Reiter Association como uno de los movimientos científicos culturales más importantes de los últimos 50 años en el año 2010 esta misma asociación propone a Miguel Oscar Menaza como candidato al premio Nobel de Literatura en ese año que fue un año pues apasionante para todos aquellos que formamos parte de este movimiento y que formamos a ese poeta como maestro porque se realizaron muchas recitales muchas conferencias y se recibió mucho apoyo y además discutimos mucho la obra de este autor algunos de los críticos y de aquellas personas que estudian o que trabajan en la literatura o en la poesía hicieron de la obra comentarios de la obra de Menaza comentarios muy importantes tenemos autores como Juan Jacob Bajalía como Ángel Brinch que habló de que si le dan el premio a Menaza no se la dan a una obra escrita sino se lo dan a toda una escuela como eran las escuelas clásicas de Grecia donde era un producto global y es muy interesante esa idea de globalidad que Menaza transmite que influye en su obra de poesía y psicoanálisis y que además es un motor para la producción de la escritura todo lo que pasamos por aquí en esta tarde más algunos amigos invitados que le irán a continuación somos integrantes de esos talleres es decir no leíamos poesía no escribíamos poesía nos parecía chino pero hemos aprendido a leer poesía leyendo a los grandes poetas hemos aprendido a escribir al cual ya tenemos libros publicados y seguimos en ello y seguimos además animando a otras personas a incorporarse a esa posibilidad que tenemos todos dentro de estos más de 40 años de trabajo del grupo 0 donde se han formado muchos poetas donde tenemos una editorial propia para publicar las producciones de los integrantes pues hay importantes revistas de poesía por ejemplo La Dormiria y la Noche es una de las revistas más importantes que lleva del año 1999 que llegó a imprimirse 125.000 ejemplares gratuitos que se distribuían pagados por los integrantes del grupo 0 colaboradores que aportaban para esa revista y que esa revista tenía como función elegir los mejores poemas de los mejores poetas del mundo esa revista en la autoridad sigue en funcionamiento ahora mismo en formato online internet pero es un tesoro para todo el que sé leer poesía o que sea amante de la poesía porque tenemos ahí una selección de autores y de poemas que nos abre a las personas y a textos que no conocíamos hasta el momento entonces es muy importante claro quién elige las cosas y a veces las elecciones que nos llegan desde los diarios o desde las antologías no incluyen lo mejor o no incluyen a los mejores entonces yo les invito a visitar la página web lacomilicenoche.com en internet que es gratuito en la cultura de artes y si no es fruto ya es un problema de cada uno porque la cultura está ahí para hacer uso yo les invito a visitar es un material maravilloso y donde además pueden conocer parte de esa obra de mi educa y de las como seguimos en esa máquina de producción actualmente además de esa revista de la colección del libro hoy me han dicho que ha llegado el nuevo libro de Miguel Oscar Menaza que son entrevistas que le realizó Carmen Salamanca en el año 2002 unas entrevistas súper ahora de la psicoanálisis de la actualidad de la política geniales acaba de salir del libro actualmente estamos realizando en Comingo muy rápido a Madrid grabamos programas para la televisión que tenemos grupo cero televisión es una televisión online fabricada por nosotros grabamos nosotros juntamos nosotros y tenemos un programa que la verdad es realmente estimulante se llama poesía más poesía que se emite en Facebook y en Youtube y en nuestro canal los jueves a las 10 de la noche se puede visitar cada semana nos elegimos un gran autor algunos de ellos yo por ejemplo no los conocía y los estoy conociendo o no conocía su obra o no lo conocía de esa manera hacemos una reseña biográfica de quién es esa persona de su obra de lo que han dicho otros y hacemos una selección de sus poemas un gran autor cada semana y un autor un poeta del tiempo cero cada semana ya llevamos 71 semanas haciendo ese espacio es un un crecimiento también para nosotras yo estuve el domingo pasado he traído mi segundo libro de poesía de ahí que nació en ese curso de ese programa el escritor el lector si sigue leyendo y escribiendo crece y crece en su producción y crece en su dimensión entonces uno no nace hecho uno se tiene que ir haciendo ¿de acuerdo? a cualquier clase uno de esos poetas es Gonzalo Rojas es un poeta chileno y le traigo el poema a quien vela todo se revela bello es dormir al lado de una mujer hermosa después de haberla conocido hasta la saciedad bello es correr desnudo tras ella por el tésped de los sueños eróticos pero es mejor velar no sublumir a la hipnosis gustar la lucha de las fieras detrás de la maleza con la oreja pegada a la espalda olorosa la mano como víbora en los pechos de la durmiente oírla respirar olvidada de su cuerpo desnudo después llamar a su alma y arrancarla un segundo de su rostro y tener la visión de lo que ha sido mucho antes de dormir junto a mi sangre cuando erraba en el éter como un día de lluvia y aún más decirle ven sal de tu cuerpo vámonos de frúa te llevaré en mis hombros si me dices que después de gozarte y conocerte todavía eres tú o eres la nada bello es oír su voz soy una parte de ti pero no soy sino la emanación de tu locura la estrella del placer nada más que el fulgor de tu cuerpo en el mundo todo es cosa de hundirse de caer hacia el fondo como un árbol parado en sus raíces que cae y nunca cesa de caer hacia el fondo en esta ocasión les traigo un poema de este libro La mujer y yo que también es de Miguel Oscar que es todo un tratado de las relaciones que es es súper interesante y nos convoca los diferentes tipos de relaciones en el amor el erotismo el deseo y te pone en situaciones que realmente te sorprenden y que dice una verdad humana impresionante y este es el número 15 como bien digo y dices a veces eres muy inteligente dijo sarcástica mientras mostraba sus nalgas al espejo y rozaba moviendo delicadamente las manos sus pechos rosados y ardientes tras la blusa entiendo que hay algo que me pasa le dice cuando el poeta me toma de sorpresa y me obliga sin más por su presencia a escribir de la noche y una mujer llorando tomo el llorar de la mujer y bordo un río y con la noche visto a la mujer de negro y después junto al río con la mujer de negro podré besar los senos de la noche hasta el amanecer amarillo limón para vestir a la diosa que se levanta y ya empieza a cantar al verbo lo que es del verbo cantaba mientras yo la ensantaba contra la pared colgada de mi cuerpo agitaba los brazos y gritaba al verbo lo que es del verbo y se retorcía y yo me daba cuenta que ella era la diosa del movimiento y habrá la voz alta de su cuerpo que tecas que culo que barbaridad y ella rugía y en el rugir decía no debes preocuparte por mi goce gozar en mí es algo natural me pasa siempre hasta cuando me gritas me aterrorizan tus gritos y sin embargo sigo gozando en el horror en la caída era infinito el goce viendo la caer y entonces yo hablaba de su cuerpo que cretas que culo que barbaridad de goce se detuvo y fue piedra dolor inmudeció su voce y dijo ¿por qué con ella tal o cual cosa que conmigo no? yo nunca fui mendigo le dije siempre fui un comercial a unos les vendía una cosa y a otros les vendía otra te comería el corazón dijo ella pensando la armonía hasta el dolor y entonces yo ambicionando un beso le dije trasladando tratando de cerrar la cuestión si me comieras el corazón lo vomitarías porque en mi corazón yacen los restos de mi madre está bien dijo ella y me besó aplausos 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 es una canción de Federico Marcia Roca que pertinente a un cancionero que se llama Eros con bastón y se llama Lucía Martínez y dice Lucía Martínez umbría de seda roja tus muslos como la tarde van de la luz a la sombra los azabaches recónditos oscurecen tus magnolias aquí estoy Lucía Martínez vengo a consumir tu boca y a arrastrarte del cabello en madrugada de conchas porque quiero y porque puedo umbría de seda roja aplausos 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 bueno hay que decir que nuestra amiga María Agustia Morena que nos suele acompañar aquí y que siempre tan amablemente colabora con nosotros no ha podido acompañarnos en esta oportunidad tenía el poema elegido y va a venir así que le mandamos un saludo a ella y nos acompaña Petra de Siderata también una poeta malagueña que a ver si se anima a estar en el grupo cero aplausos aplausos hola buenas tardes casi noche ya primero esto está también que me he detonado está muy bonito gracias pedir disculpas porque estoy con la garganta fatal como bien me ha dicho Elena mi nombre es Patricia Cortés pero firmo mis obras como Petra de Siderata y yo lo que me había preparado era un fragmento de filosofía en el tocador del Marqués de Sard pero cuando he llegado he visto la tónica y he visto que como que no mejor no demasiado hard creo yo es que a veces no es que a veces la línea entre el erotismo y la monografía para mí es a veces difusa hay que esperar este rebrito este rebrito después iba tenía otra de Octavio Paz pero aquí mi amiga ha leído la misma yo por promedio un poco ya sabéis que el Marqués de Sard y este rebrito en concreto está escrito con mucho cinismo bueno entonces por romper y por hacer un poco así más de chascarrillo elegí este fragmento que me hizo mucha gracia a ver si lo encuentro a ver si me ha venido con la policía a buscar bueno que venga que venga ya estoy preparada como bueno como sabéis o si no sabéis os lo digo los opciones tocador van hablando los personajes a veces el nombre del personaje y él dice su alegato y en este caso he escogido uno de el caballero que está hablando con la señora de Saint-Eche vamos a disculpar el francés y dice así el señor don Manse fue instruido por uno de mis amigos acerca del magnífico miembro del que sabes que estoy provisto a través del parqués de V me invitó a cenar con él una vez allí fue necesario exhibir aquello de lo que era portador al principio parecía que la curiosidad era el único motivo de su interés pero cuando me ofreció su hermoso culo y me suplicó que gozara de él no tardé en darme cuenta que sólo el gusto le había llevado a realizar aquel examen preguiñado el mancé sobre todas las dificultades que entrañaba la empresa pero nada consiguió amedrentarlo soy a prueba de ariete me dice y ni siquiera tendréis la gloria de ser el más temible de los hombres que hayan perforado el trasero que os ofrece el marqués asistía a este encuentro nos daba ánimos manuseando tocando y besando todo lo que don mancé y yo dejábamos al descubierto me dispongo pero al menos quiero ciertos preparativos cuidados muy bien de realizarlos le dijo el marqués ¿privaríais a don mancé de la mitad de las sensaciones que espera de vos? él quiere que lo atraviesen que lo desgarren quedará satisfecho me dije lanzándome a ciegas ahora mismo ¿acaso creéis hermana mía que me costó mucho esfuerzo? ninguna palabra mi enorme miembro desapareció casi sin darme cuenta y tocó el fondo de sus entrañas sin que al tipo se le moviese un pelo trateado el mancé como a un amigo la gran voluptuosidad que lo embargaba sus movimientos sus deliciosas palabras todo eso contribuyó a que yo mismo me sintiera feliz y lo inventé una vez que estuve fuera don mancé se volvió hacia mí despeinado y rojo como una vacante ¿has visto el estado en el que me has puesto querido caballero? me dijo ofreciéndome un miembro duro y travieso muy largo y con un espesor de no menos de seis pulgadas dígnate amor mío a servirme de mujer del mismo modo en que fui tu amante y que pueda decir que en tus brazos he probado todos aquellos placeres que me hacen gozar con mayor intensidad entendiendo que esto no debía ofrecer más dificultad que lo otro me sometía a su deseo y el marqués quitándose los calzones ante mi vista me robó que accediese a hacer también de hombre con él mientras me convertía en la mujer de su amigo despensé del mismo trato que del mancé quien al devolver me centuplicado todas las acudidas que yo producí en nuestro tercero muy pronto lanzó en el fondo de mi trasero ese licor encantador que por mi parte también derrabé casi al mismo tiempo en el deudio y aquí le contesta la señora de Sané y dice debes haber sentido un enorme placer hermano mío al estar así entre dos dicen que es encantador ciertamente ángel mío es el mejor puesto pero a pesar de lo que dicen todo eso son solo extravancias que nunca cambiaría por el placer que me brindan las mujeres hasta la huilla muchas gracias Amaranta un poema de Rafael Alberti tiene un epígrafe de Góndora que calzó el viento rubios pulidos sedos rubios pulidos senos de Amaranta por una lengua de lebre animados órticos de limones desviados por el canal que asciende a tu garganta rojo un puente de rizos se adelanta e incendia tus marfiles ondulados muerde e hidor tus dientes desangrados y corvo en hilo al viento te levanta la soledad dormida en la espesura calza su pie de céfiro y desciende del olmo alto al mar de la llanura su cuerpo en sombra oscuro se le enciende y gladiadora como un asco a impura entre Amaranta y su amador se pierde la generación del 27 un gran recono español que hay que leer la casada infiel un poema maravilloso del gran Federico García Roca y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela pero tenía marido fue la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles y se encendieron los brillos en las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como rabos de jacintos el almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por diez cuchillos sin luz de plata en sus copas los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río pasaban las zarzamoras los juncos y los espinos bajo su mata de pelo hizo un hoyo sobre el limo yo me quité la corbata ella se quitó el vestido yo el cinturón con revólver ella sus cuatro corpiños ni zardos ni caracolas tienen el cutis tan fino y los cristales con luna relumbra con ese brillo sus muslos se me escapaban la mitad llenos de lumbre la mitad llenos de frío aquella noche me porté me porté como quien soy como un gitano legítimo le regalé un costurero grande de raso pajizo y no quise enamorarme porque teniendo marido me dijo que era con suena cuanto la llevaba al revés el fornicio de gozado te besara en la punta de las pestañas y en los pezones te turbulentamente besara mi vergonzosa en esos muslos de individuo a blanca tocar esos pies para otro vuelo más aire que ese aire felino de tu fragancia te dijera española mía francesa mía inglesa ragazza nórdica boreal espuma de la diáspora del génesis que más te dijera por dentro mi hiela mi egipcia romana por el mármol fenicia cartagelesa bloca locamente andaluza en el arco de morir con todos los pétalos abiertos tensa la cítara de Dios en la danza del fornicio te oyera o ya te fuera mordiendo hasta las últimas amapolas mi posesa te todavía enloqueciera allí en el frescor ciego te nadara en la intensidad insaciable de la lastigia riera frenético el frenesí con tus dientes me arrebata al opio de tu piel hasta el orgullo de otra pureza oyera que apretara las esferas estallantes como pitagoras de la uniera te olfateara como el león a su leona a dar al sol fálicamente mía te amará hay un libro maravilloso que siempre recomendamos que es La mujer y yo de Miguel Oscar Menaza la verdad es una lectura muy educativa muy interesante porque son tantas relaciones y tantas mujeres que ahí se expresan y he tomado enfrentándome ahora al libro el número 24 muy interesante ellas a mí siempre me engañaron cuando había un dolor lo engrandecían cuando había una alegría la entreguecían todo gran triunfo siempre era casi nada todo fracaso conseguía en su decir ser el peor de todos los fracasos del mundo cuando gozabas como una verdadera loca de amor radiante y encendida decía está bien no fue tan mal y cuando no gozaba porque no quería o porque mientras hacíamos el amor pensaba en vaya cosa del trabajo o su madre siempre a punto de morir o algún amante que cuando joven la rechazó y la quiso con locura y ya convocaba a una rueda de prensa para insultarme en público para decirle a todo el mundo que mi propia impotencia era responsable de su locura a veces solo para engañarme sabía con sus amigas pero a mí me decía he conocido un hombre elegante y culto hoy he ido cenaré con él con el dinero siempre me decía que no le alcanzaba para nada y después para mantener el engaño el dinero que me sobraba a fin de mes lo regalaba y esas tardes maravillosas que no encontraba nadie en sitio alguno que aceptara de regalo el dinero sobrante lo tiraba mientras caminaba tranquilamente hacía pequeñitas pelotitas de papel moneda y cuando pasaba por alguna encantaría trataba de invocar las ranuras y cuando conseguía pasar por la rendija alguna pelotita de papel moneda se divertía como loca gritaba he triunfado esta vez he triunfado porque no olvida de esos delirios de libertad abría su cartera vacía sin un céntimo y me decía te dije querido varias veces que el dinero que me das no alcanza para nada esto ocurría alrededor del día 25 de cada mes pero mucho no entendía la miraba tal vez sorprendido de que el dinero no alcanzara y sumiso metía mi mano en el bolsillo y le decía aquí tienes querida 200 euros y ella siempre encerrada en sus pensamientos y con 200 euros que quieres que haga tal vez que me compre alguna puta empresa querida me dije una puta no creo pero alguna musita un caramelo y ella y me fue maravillosa loca me dijo 30.000 pesetas es lo que tú ganas en 15 minutos de trabajo vaya mierda lo que me das y ahí no fue donde dejé o quise matarla al menos en parte volví a meter mi mano en el bolsillo y di un sobre con 10.000 euros destinado a una de mis amantes tomé 1.000 euros y al dárselos le dije yo solo trabajo para ti querida y ella me sonreía mientras tiraba los 1.000 euros por la ventana abierta al aire al porvenir del aire a la ansia de volar a la alegría plena de la libertad seguimos con la boca de ella la ocasión es el top ventas el verde ella me busca siempre todo el día pero hace de cuenta que no me busca nunca cuando pasa algo entre nosotros ella siempre se sorprende de que le ocurran esas cosas un día me lo dijo no sé por qué a pesar de que no me gusta para nada terminamos haciendo el amor como si te gustara y no te dieras cuenta ahí estás otra vez con el psicoanálisis barato me dijo ella entre coquetas y ofendida si me gustara te lo pediría hablaría de ello lo hago porque los hombres les gustan esas cosas por ejemplo tú prosiguió valiente cuando no hacemos el amor trabajas menos me das menos dinero te vas con otras mujeres y hasta eres capaz de decir que soy histérica por todo eso hago la voz pero decir que te gusta llamar deseo mi caridad me parece exagerado no te pongas así si tienes ganas hacemos el amor tú te tranquilizas y yo me pongo contenta por haber sido útil darle un gusto a mi hombre pero decir que me gusta todos los días y que a veces te pego con ansiedad es francamente una exageración cuando ella me habla así me deja como distante y frío y es ahí cuando ella remete vienes de mi calzado de trabajar y nunca tienes ganas de hacer el amor me da un beso eso sí cariñoso y se duerme a la mañana siguiente claro está nos levantamos excitados torpes nerviosos ella durante el desayuno habla de tonterías y yo le cuento sin ningún interés que a la tarde viajo para Tailandia por negocios y también por drogas y por putas está bien dijo ella esta noche cuando vengas del trabajo haremos el amor bueno espero que podamos separarnos nos vamos a estar toda la noche así 42 cuando las diferencias son radicales eso quiere decir que somos diferentes desde la raíz nuestras diferencias formales son en realidad diferencias estructurales cuando ella le hablaba así a otra mujer yo temblaba o la quería matar o la amaba y las dos cosas eran terribles para mí no es querida que no me guste el tono del color de tu vestido es que yo jamás me pondría una cosa así no te pondrías nunca una cosa así pero bien que te lo follaste a Pepe y eso que tiene que ver nada pero ahí se muestra tu confusión vestidos baratos no pero hombres baratos sí yo no te dije que tu vestido era barato te dije que era de muy mal gusto yo tengo mal gusto yo tengo mal gusto pero bien que te lo follaste a Pepe pero eso que tiene que ver con tus vestidos nada solo que Pepe es mi marido y como yo que la otra un poco se sorrojaba agregó te parezco muy moderna ¿no? no moderna ¿no? ¿tú? no este hijo de puta está celosa pero si la mujer de Pepe soy yo tú tendrás los papeles en regla pero yo lo hago y mi amor por él no hay papel que me lo pueda quitar aunque lo mates yo lo seguiré amando para mí y para todas mis amigas Pepe será tu marido pero es mi hombre ¿y tú? ¿qué le dijiste? pregunté creo que ansioso nada no le dije nada pensé que a mí me pasaba lo mismo con otro hombre y su mujer nada no le dije nada la dejé soñando y me fui a casa a dormir con Pepe y a él tampoco le dijiste nada decirle a Pepe nada pero a la noche haciendo el amor sentí que ella estaba con nosotros y yo un goce más pero no dije nada y a Pepe tampoco bueno, para terminar porque seguiríamos en maravillosa la poesía y la energía que se produce con ella un poema de Miguel Hernández otro gran poeta para que veamos que la poesía es un instrumento es decir que lo podemos hacer todos que no depende de la inteligencia que no depende del dinero ¿no? a este le decían que era un cabrero la poesía la poesía depende de que uno lea la poesía y se deje el amor ascendía entre nosotros Miguel Hernández el amor ascendía entre nosotros como la luna entre las dos palmeras que nunca se abrazaron el íntimo rumor de los dos cuerpos hacia el arrullo de un oleaje trajo pero la ronca voz fue atenazada fueron pétreos los labios el ansia de ceñir movió la carne esclareció los huesos inflamados pero los brazos al querer tenderse murieron en los brazos pasó el amor la luna entre nosotros y devoró los cuerpos solitarios y somos dos fantasmas que se buscan y se encuentran lejamos muchísimas gracias por su compañía su asistencia cualquier información sobre las actividades del hipocero el aula tiene unos papelitos en Málaga se realizan conferencias de psicoanálisis talleres de psicoanálisis gratuitos recitales de poesía está en el taller de poesía que se reúnen todos los lunes a la noche en el lugar de la mota cualquier información que ustedes quieran si desean comenzar su psicoanálisis tienen a su disposición grandes profesionales y yo intentaré pronto estar de nuevo de vuelta con ustedes les invito a cotillan un poquito ya que tenemos todo un internet entren en el grupo cero.org ahí tienen toda la labor que hacemos y pueden conocer esos programas de televisión que les comento después llaman poesía y de gran vuelta y de lo que amenaza así que muchísimas gracias la semana ¿quieres comenzar un proceso de cambio temporal? ¿sí? ¿quieres viajar en el tiempo? ¿regresar al pasado y solucionarlo todo? pues no se puede pero sí puedes comenzar tu psicoanálisis soy Elena Trujillo psicoanalista de la escuela grupo cero y psicóloga con 20 años de experiencia atendiendo pacientes te atenderé desde la consulta que tengo en Madrid en la plaza de España y también en mi consulta online estés donde estés si deseas comenzar un proceso de trabajo personal para vivir mejor los años futuros yo soy tu profesional de confianza llámame y comenzamos